Nunca he sido un gran bailador Porque me sentía inseguro, casi todas las muchachas invitaban a bailar Eran todas muy bonitas, pero yo no me atrevía Confía, acércate al vacilón, decía, domina ya tu razón Una niña se acercó, con mucha sinceridad Vamos a acercarnos más, como te lo imaginas Yo me encontraba feliz, se me acercó y me abrazó Conversamos un ratito, siempre me había demostrado Mucho cariño y amor, mami comenzó a gozar Con todo el cuerpo pegado, pegado, pegado Hazlo así, con el corazón, la cintura así Los dos somos unido de amor Bailar pegado, gozar pegado Es que solo quiero bailar pegado A tu cinturita, pegado, pegado Bailar pegado, pegado Pegadito, pegado Pegadito, mami Chica buena que está Hasta no le digas no, no Yo me encontraba feliz, se me acercó y me abrazó Yo me encontraba feliz, se me acercó y me abrazó Conversamos un ratito, siempre me había demostrado Mucho cariño y amor, mami comenzó a gozar Con todo el cuerpo pegado, pegado, pegado Hazlo así, con el corazón, la cintura así Los dos somos unido de amor Bailar pegado, gozar pegado Es que solo quiero bailar pegado A tu cinturita y a tu corazón Bailar pegado, bailarlo así Pegao, pegao Pegao, pegao Ay, vente aquí Pegao, pegao Oye, Sibariz Otra vez Pegadito, mami No, 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 no Gracias.